En momentos, Perspectiva 13, la tormenta tropical, le daremos la vuelta a México en 13 tacos. Lo esperamos al punto de las 11 de la noche, por el 13. Arrancamos el programa con una perspectiva 100% mexicana. Sí, es la mirada de un taquero, esos hombres que preparan platillos en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada. Ya los vamos a conocer a detalle en portada. Soy Carolina Rocha, bienvenidos a su revista informativa Perspectiva 13. Vamos directo a la información. Este fin de semana, la tormenta tropical Trudy causó estragos en dos estados de la República Mexicana. En Guerrero, las lluvias provocaron la muerte de seis personas y que 36 municipios fueran declarados en estado de emergencia. En Oaxaca, dos comunidades permanecen incomunicadas. Esta es la crónica. Y nosotros nos quedamos al pendiente de las zonas que fueron más afectadas. En Iguala, Guerrero continúa la búsqueda de 43 personas desaparecidas hace ya más de tres semanas. Los días pasan y las investigaciones aún no dan resultados. Por lo pronto, hoy la dirigencia estatal del PRD respaldó el trabajo del gobernador Ángel Aguirre y descartó que pida licencia. Eso, Ayán Guerrero. Y este fin de semana circuló en las redes sociales la foto del niño Mateo de dos años. Aparecen esas fotos enjaulado y sentado en su triciclo. Las autoridades acudieron al domicilio para indagar lo sucedido y evitar, obviamente, el maltrato de un menor. Las investigaciones continúan y no todo parece lo que es. Vamos a ver la historia. Pues ya lo ven, nada más lo decimos nosotros, si no, ¿qué ocurre? La perspectiva sí importa. Mire, el virus del ébola mantiene al mundo en alerta. Hasta el momento, esta enfermedad ya ha matado a más de 4 mil personas, sobre todo en el continente africano. Ayer se descartó que una de las pasajeras del crucero estadounidense Carnival Magic, el que quiso detenerse en México, estuviera contagiada. Mientras tanto, en España, la enfermera María Teresa Romero ya mejora. Mire, este fin de semana dio la nota el multifacético. Lo hace muy bien. Vamos a iniciar un viaje en perspectiva 13. Le vamos a dar la vuelta a México, vamos a conocer sus rincones, su tradición, su cultura, sus colores, sus sabores, olores. Y todo con un hilo conductor que nos lleva de punta a punta de la república. El taco, sí, el taco que ya descubrimos es símbolo nacional y casi una religión única y particular en cada región de nuestro país. Hoy en portada, emprendemos esta misión. La vuelta a México en 13 tacos. Pues sí, serán 13 semanas, 13 kilos, ni modo. Y obviamente aceptamos sugerencias. Empezamos con los de canasta, que ya medio vio de qué se va a tratar. Pero mándenos sus sugerencias. Y en ese intervámonos a lo viral de la semana. La gran campeona. Sí. Usted lo sabe en perspectiva 13. Nos gusta ir un paso adelante. Olvídese ya de las selfies, de las osis, las dronies, las phonies. Lo de hoy, señores, son las donut selfies. ¿Ya las conoce? Pues mire. Bueno, le invitamos a que nos mande sus fotografías o videos de su perspectiva. Estamos en Facebook como Perspectiva 13, en Instagram como Carolina Rocha M y Perspectiva 13. O ya sabe, me busca en el Twitter. Ahí yo le respondo. Queremos conocer lo que usted hace, cómo piensa, cómo es su perspectiva. Vámonos a un corte. Volvemos. En una cosita de nada viene la información del día. Vamos ya a las destacadas de este domingo 19 de octubre. Miren, información de último momento. Hace unos minutos se registró una tormenta en Ciudad Juárez, Chihuahua. Vean las imágenes. Que solo faltan las imágenes de la semana. Vuelvemos. Pues voló el tiempo, señores. Yo lo veo usted el martes en El Otro México y ya sabe, lo espero aquí dentro de ocho días. Claro, siempre esperando que amplíe mi perspectiva. Muchísimas gracias. Buenas noches. Nos vemos.